Seguimos en los diarios de la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, ya terminando nuestra rutina del día de hoy, miércoles festivo 7 de agosto del 24. Pedalazo por la vida, pedalazo por la salud, en la mañana, medio día, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, hagamos ejercicio. Repetimos, empecemos con 5 minuticos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora, ejercicio que hagamos diariamente. Esto nos ayudará a mejorar nuestra condón de salud. Ya no lo resta de invitarlos para mañana, jueves 8 de agosto, con más ejercicios para mejorar nuestra condón de salud. No hay disculpas, caminemos, trotemos, montemos misiletas, vengamos a los parques, hagamos ejercicio, pero si no lo queremos hacer a cielo abierto por estos fuertes calores que están haciendo y las lluvias, obviamente lo podemos hacer en el calor de nuestro hogar. Ahora lo importante es empezar a hacer ejercicios para tratar de contrarrestar en algo el daño que le hemos hecho a nuestro cuerpo en tantos años de vida. Y a los niños, adolescentes, jóvenes, jovencitas, los invitamos para que hagan ejercicio y le disminuyan las bebidas azucaradas, carbohidratos y grasas. Y obviamente lo importante es que tomen conciencia y se tomen el ejemplo de nosotros los adultos mayores, que la gran mayoría tenemos problemas de salud debido a que no nos cuidamos y obviamente nos toca por obligación hacer ejercicio para tratar de enmendar en algo los errores y tratar de sobrevivir. Hoy es miércoles 7 de agosto de 94, estamos terminando nuestra rutina de ejercicio por el día de hoy. Y los invitados para que ustedes se contagien, se sumen, porque nadie puede hacer ello por nosotros, ni nuestras familias, ni nuestros amigos, ni nosotros tampoco, solamente te podemos motivar para que te sumes a estos ejercicios. Chao, chao y nos vemos mañana jueves 8 de agosto con más rutinas de ejercicio. Es decir, yo hay Cali, Colombia, ahí huele a que tú sea lo que india pipa, vamosle, o duro, 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 duro. Gracias. Gracias.